¡Guilcho, guilcho! ¡Guilcho, guilcho! ¡Quil! ¡Guilcho, guilcho! ¡Si! ¡Guilcho! ¡Guilcho! ¡Bien! ¡Sí, no! ¡Parapassar! ¡Sí, no, no! ¡Guilcho! ¡Vamos! ¡Avenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luchito! ¡Dakkortilla se fijan! ¡Varo! ¡Varo! ¡Arco! ¡Ah! ¡Lucho a la derecha! ¿Todo listo? Tranquilo, tranquilo. ¡Dame la luz! ¡Mirán! ¡Andá! ¡Mirá ahí, mirá ahí! ¡Foco! ¡Segundo! ¡Fuera, Frank! ¡Bien! ¡Dame, avance! ¡Bien! 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 Bueno, amigo, buena! ¿Estás obvio? ¡Bien! 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 ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Bien! No está marcando nadie Me lleva para acá Si, Paco 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 Si, Si Dale, Dale, Dale Una Si, Carlos, fuera Solo, Solo ¿Dónde está, Paco ¿Dónde está? Dale, Dale el lado del medio ¡Hey! ¡Hey! ¡Dipónzaz! ¡Solo todo bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Estoy bombón! ¡Tiro! ¡Tiro, frota! ¡Tiro! ¡Vamos a! ¡Muy bien! ¡Gracias! Entra en el pase. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 No me deja una para entretiempo Me estoy cagando de frío ¿Está bien? Sí, está bien ahí ¡Mucho! 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 ¡El tuyo! ¡Viva ese! ¡Matea! ¡ mainstreamo! ¡Comero! ¡Eh! ¡AHí va 5S은 저기 va ¡ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No tengo que echar No tengo que echar No tengo que echar Después no estamos en promoción por intensivos Ni cagodas ¿Me puedo pegar? Eso es que me voy a pegar No, pero acá no se va a pegar ¡Detrás! ¿Me voy a pegar? ¡Vamos! Me voy a pegar el shoutk ¿De vuelta? Más van a hacer de acá Sí, menos mal ¿Tiene que ir a la derecha o no está pegado? No, yo la tiro arriba ¡Ey, ey! ¡Acá atrás! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Paco, Paco! Es un hombre, no, no para que haya, está. Estaba haciendo tirado en faos. Me pidió el faos al titulón. Amigo, se me cortó, le gané la posición. Me cortó. No lo bandido, no lo le pedimos con el tortón. Es el peor es que le peguen. Se me hicieron hablar, querés saber que... ...migo... ...y no me voy a decir, está, vale. No me la dañe a mí, vos. Es que es cerca de la que le peguen. Seguro que ya tú es arriba, la peluca que... ...tú más, dale. Vamos a vos. Me lo hice, ya estoy. ¿En verdad es mi perro? No, no. No, 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 no. Me lo hice, no, no es niña. Me lo dije, claro. No, no, no. Ah, ese día que llevé un bello. Me lo decía, si me lo sabía. Sí. Pero yo considero que le voy a ir. ¡Eh, eh, eh! De acuerdo, vó a considerarlo. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Cómo veo? ¿Qué te pasa? No, está más rápido. El niño baja, me va a apuntar y le me va a... No, estoy sabiendo. El 5-0 abajo. Ahí va, ya viene. La 8-9, la 8-9 si nada porque está tu flaca ahí. Si no, te respeto a ella. ¿Te respeto a ella? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ale, ale? No, no. O no quiero así nada. Ale, no. ¿Qué es todo de tu brazo? Entonces, la pistana está metida. ¿Me tocó la hora y me decían que la pistana está metida? ¿Aquí? Lo hizo. ¿No? ¿No está tan bien con el grato? ¿Qué es la roma? ¡Vive, viene. ¡Vive, viene! ¡Vive, viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Entra! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Sol! ¡Juan! 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 ¡A vuelta Lucho ahí! ¡Comencia! ¡Bien! 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 ¡Dale Lucho! ¡Bien! 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 ¡Cara fuera! ¡Cara fuera! S6 S6 ¡Bien! ¡Ajá, Javi! No, no, en el! S5 ¡Bien! Oblé, oblé Buena... ¡Cucha, nada, no esta... ¡Lucho! ¡No te duele, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¿Táquenme arriba? ¿Qué le pegó acá? Ah, ¿sí? Me pegó acá él. Carre vos, carre vos. Me pegó ahí acá arriba. No, no... Fue de abajo. No, la oficación de los hombres me pegó... ¡Me pegó ahí abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podían pase! ¡Vamos! 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 ¿Cómo van el partido? ¿Cómo van? 5-2 5-2 blanco gana, ¿no? Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Un chiste! ¡Un chiste entre tres pelotudos! ¿Cómo crees que ha? ¡No sabes! ¡Soy inelástica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuntá acá! ¡Vamos! 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 ¡Es un chiste! ¡Alargo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos! ¡Bien Juan! ¡Uno más! ¡Bien Juan! ¡Ey! ¡Carres! Dale juego ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ сохía! ¡Más root algo! ¡Ahí! ¡Más root algo! ¡Vamos! ¡Bordo, cerrarle! ¡Bordo! ¡Bordo, no tiré piernas! ¡Perfecto, bordo! ¡Es esa! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Sacala! ¡Fanti! ¡Fanti! ¡Bordo! ¡Fanti! ¡Fran! ¡Cámen! ¡A la derecha! ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Fluyo, flanco! ¡Aca! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡Que todo, malo malo! ¡Flucho! ¡Eh! ¡Enreca! No 45, ¡ eh! ¡Ahí hablar a lo mejor! ¡Panzajo! Poundo,担awa ¡L pic Mythicus! ¡Aca! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡Ven! 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 ¡ kita laucha! ¡Ven, van! ¡Ven! ¡Laucha! Sígo! ¡Oh! ¡Ay, van! ¡Garré! ¡Garré! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Cubrí! ¡Cubrí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No se fue! ¡No se va antes! ¡No se va antes! ¡Bajá, sale! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ganamos ahí! ¡Dale! ¡Sí, Monti! ¡Bajá! 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 ¡Chao! 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 ¡Dale! ¡Bajá! 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 ¡Vamos al medio! ¡Vamos a la pierna! ¡Vamos a la pierna! Caminando! Camino, Camino, Camino ¡Ey! ¡Eli! ¡Mira a mirada, por favor! ¡Monti! 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 ¡Está Fran del otro lado! ¡Ciguá, chiguá! ¡Estáloche, ya está! ¡Nacorro mal! Salco! Salco Toi! Vamos Lucho! Venga acá! Fuegues! Fuegues, Fuegues! Dale! Dale! Dale, Fuegues! ¡Ponza! ¡Fuegue, mata! ¡Ponza! Libros. Eh! Eh! Otra forma! Jale! 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 escatando por here below y 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 Lucho! Se recupera! Se recupera! ¡Fran! 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 ¡Volvete Lucho! ¡Volvete! Lucho, dale, empieza tuyo, dale Cerrá primero Ahora con el afuera Lucho, el manga larga El manga larga Lucho Cerrá Cerrá Lucho ¡Fran! 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 ¡Corre! ¡Arto! ¡Se fue Arto! ¡Corre Quina! Pues ¡Fuego! 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 ¿Los besos? ¡Sí! ¡Dale, Onza! ¡Que la tercera sale! ¡Dale! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!